As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a un programa más de La Voz del Islam, una producción que tiene por objeto presentarle a usted lo que es el Islam, lo que es la creencia, lo que es la cultura del Islam y el aporte del Islam y los musulmanes a la civilización mundial. No vamos a empezar sin antes darle la bienvenida también al Profesor Israel que nos acompaña hoy y él nos va a hacer lectura de las diferentes preguntas que tenemos sobre el tema, siempre recordemos, siempre el tema de estos programas que es la Sharia Islámica. As-salamu alaykum Profesor, ¿cómo está usted? Alaykum Salam, Shea Isa y gracias nuevamente por invitarme a ser parte de la ilustración sobre el Corán. Shea, nos ha llegado la siguiente consulta y empieza así. ¿Qué es el consenso? Bien, seguimos hablando sobre las distintas fuentes de las cuales se extrae la legislación que forma parte de la Sharia Islámica. Habíamos mencionado entre las fuentes que, si se puede decir, son las fuentes principales. Estaba el Sagrado Corán, está la Sunna del profeta Muhammad y ahora hablamos sobre el consenso o también llamado en idioma árabe al-Ijma'a. Aquí hacemos referencia al consenso de los discípulos del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, sobre un tema específico. Y cuando nosotros vemos diferentes temas que tal vez no se encuentran mencionados de nombre en el Sagrado Corán o el profeta Muhammad no los mencionó ni hizo referencia a ellos, vemos que los discípulos del profeta sí estaban en consenso, es decir, tenían todos la misma opinión sobre algunos temas específicos. Encontramos en los relatos, por ejemplo, que dice algún discípulo del profeta que todos estaban de acuerdo sobre que tal cosa es así en la época del profeta. O alguien de los discípulos que dice, no conocía ningún discípulo del profeta Muhammad que no opinase de esta manera. Existe entonces una gran cantidad de casos en los cuales todos los discípulos del profeta, en la paz de Dios sea con él, están de acuerdo, es decir, tienen la misma opinión sobre un caso jurídico. Eso sería entonces lo que es el consenso. A eso nos referimos cuando decimos el consenso. Vale agregar también que el profeta Muhammad nos indicó que, en general, que todos sus discípulos podían tener diferentes opiniones y que estaba bien tener diferentes opiniones. Y nos dice el profeta Muhammad que cuando una persona se esfuerza para llegar a lo correcto, para llegar a la verdad, Dios lo recompensa, ya sea que acierte o no. Y la persona que se esfuerza y tiene la suerte de acertar en lo que es correcto, en lo que es verdad, tiene su recompensa original duplicada. Pero eso no disminuye la recompensa de los que se equivocaron. Entonces el profeta Muhammad animaba a sus discípulos a ejercer su libre expresión, a expresar lo que ellos pensaban y a contrastar las diferentes ideas y las diferentes opiniones que tenían. Aún así, hay varios casos en los cuales todos los discípulos del profeta Muhammad tenían la misma opinión. Y a eso se refiere el consenso que nos sirve a nosotros, a los musulmanes, como una fuente de legislación. Porque si bien el sagrado Corán no menciona un caso específico, el profeta Muhammad tampoco lo menciona por su nombre, el hecho de que todos los discípulos estén de acuerdo sobre ese caso nos indica claramente de que hubo una revelación en la época del profeta, que ellos la conocen y que ellos la recibieron y que estaban todos de acuerdo sobre eso. Algunos juristas extienden el concepto de consenso a las primeras generaciones de seguidores del profeta Muhammad. O sea, no solamente los discípulos que lo conocieron personalmente, sino también los seguidores de estos discípulos y la tercera generación de seguidores del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él. Sin embargo, eso no es aceptado por todos los juristas y nosotros cumplimos con comunicarles a ustedes de que cuando los eruditos, cuando los juristas están de acuerdo todos sobre algo, ese consenso es útil también para apoyar la opinión jurídica que podamos tener nosotros mucho tiempo ya después del profeta Muhammad. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y sea útil para aquellos que buscan conocimiento. Gracias, Sheiza. Y, como siempre, en la misma línea llega la siguiente consulta. ¿Es infalible el consenso? Está buena esa pregunta. ¿Qué tan infalible puede ser la opinión de dos, tres personas? ¿Qué tan infalible puede ser la opinión de cinco o seis, cincuenta o cien personas? Nosotros sabemos que los seres humanos, por más que se pongan de acuerdo, no podrán superar la sabiduría de Dios, no podrán superar a la revelación de Dios. Sin embargo, es una prueba fuerte de que algo está bien encaminado cuando nuestra opinión coincide con la opinión mayoritaria de los discípulos del profeta Muhammad o la opinión mayoritaria de las primeras generaciones de discípulos y seguidores del profeta Muhammad. En ese sentido, nosotros podemos decir que, de manera general, los discípulos del profeta no pueden hacer consenso sobre un error. Y en ese sentido, sí nosotros podemos depender de los consensos que se reporten y se registren. Sin embargo, la infalibilidad es una cuestión muy grave, es algo que no se puede atribuir así sencillamente, porque una cosa es el consenso y otra cosa es la cita o la mención de un consenso. Cuando un jurista atribuye una opinión consensuada a un caso específico de la sharia islámica, es posible que él tenga razón, pero también es posible que él simplemente no conocía o no supo de opiniones disidentes o opiniones distintas sobre el mismo caso. En ese sentido, entonces, podemos decirle que es una prueba muy fuerte, es una evidencia utilizada por los juristas, pero no llega a tener el mismo nivel de infalibilidad que tiene el sagrado Corán, que es la palabra literal de Dios, así como lo fue el Evangelio, el Torá en su momento. Esperamos que esta respuesta sea satisfactoria y que sea útil para los que buscan conocimiento. ¿Tenemos más preguntas, profesor? Gracias, Sheiza. Sí, y seguimos en la misma línea. Y viene así. ¿Existen consensos hoy? Con esa pregunta me mataron, la verdad. Hoy es difícil de describir. Bien, sí, en cada generación, en cada generación de musulmanes se llegan a establecer ciertos consensos, y a pesar de que los musulmanes son casi 2.000 millones de personas y que viven en más de 70 países como una mayoría poblacional y que en todos los países de la Tierra, en todos los países del mundo, los musulmanes tienen presencia, aún así podemos decir que hay consensos en todas las generaciones de musulmanes desde el profeta Muhammad hasta el día de hoy. Sin embargo, el consenso debemos recordar que hace referencia solamente a la época de los discípulos del profeta, otros lo extienden a las primeras tres generaciones de musulmanes y otros, los que llegan a extenderlo hasta el día de hoy como una evidencia jurídica, ellos limitan el consenso a los juristas, a los eruditos de entre los musulmanes. Esto significa que la opinión de un artista, la opinión de un futbolista, por ejemplo, sobre sharia islámica, no se puede considerar que cancele un consenso, por ejemplo. El consenso es de aquellas personas cuya opinión es una referencia, es un referente respecto a la sharia islámica. Es decir, que para elaborar un consenso o para terminar un consenso, hacemos referencia solamente a los juristas que son destacados por su alto desempeño científico, académico, y no se toma en cuenta cualquier opinión de cualquier musulmán. Además, debemos recordar que existen muchas sectas o divisiones que han salido del islam por haber alterado sus fundamentos o por haberlos distorsionado, ¿no es cierto? Y esas opiniones distintas que han derivado, digamos, en otros caminos distintos a los del profeta Muhammad, no se toman en cuenta respecto al consenso. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, Shea. Sí, y va de la siguiente manera. ¿Qué es la analogía? Bien, ahora entramos en un tema un poco complejo. Analogía es una forma de pensamiento, es una forma de resolver ciertos problemas donde nosotros buscamos un referente pasado conocido ya cuya respuesta o solución sea conocida y comparamos con el problema nuevo, lo comparamos con el problema nuevo y si descubrimos que en su esencia, ambos casos, el antiguo con respuesta conocida y el nuevo con respuesta que estamos buscando, aún por conocer, si después de comparar análogamente, es decir, si después de comparar los dos casos, descubrimos que en esencia son lo mismo, una vez que establecimos la similitud en la esencia de ambos casos, podemos trasladar el veredicto del caso antiguo conocido con respuesta conocida al caso nuevo que no tenía respuesta conocida. Si lo aplicamos, si utilizamos un poco el lenguaje de las matemáticas, vendría a ser una especie de regla de tres simple, pero obviamente no estamos hablando de cantidades, sino que estamos hablando de casos nuevos que sobrevienen y que no conocemos, digamos, una respuesta. Vamos, tal vez, tal vez si utilizamos un ejemplo podamos explicar mejor esto. Vemos, por ejemplo, que en el mercado mundial cada día aparecen nuevas formas de narcóticos, nuevas formas de estupefacientes, drogas, que contaminan y poluyen, que ensucian la mente de las personas y los convierten prácticamente en zombies, estando en vida, ¿no es cierto? ¿Será que cada forma nueva de bebida alcohólica o de droga estupefaciente debe ser procurada en el Sagrado Corán, debe ser mencionada por su nombre en el Sagrado Corán? Cuando nosotros vamos al texto del Corán o a las palabras del profeta Muhammad, vemos que en su época se conocían solamente las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Está el vino que es mencionado en el Sagrado Corán, en la sunna del profeta se hace alguna referencia a las cervezas, por ejemplo, que había, pero no vamos a encontrar ninguna referencia a la cocaína, no vamos a encontrar ninguna referencia tal vez a la marihuana, al opio, al bazuco, la clefa, no sé, diferentes formas de droga que se utilizan en diferentes ciudades. ¿Qué hacemos en ese caso? O sea, al no haber una referencia directa a ese nuevo estupefaciente, a ese nuevo embriagante, whisky de madera, whisky de papa, whisky de tomate, los licores de toda clase de frutas que se hacen, no están mencionados en el Sagrado Corán, no están mencionados en la sunna. Entonces, puede surgir alguien que nos diga son permitidos porque no han sido prohibidos por Dios ni por su profeta. En ese caso, nosotros vamos y decimos lo siguiente. Después de un estudio profundo, hemos visto que el Corán y la sunna no prohíben las cosas por su nombre, sino por su efecto sobre la mente humana. El profeta Muhammad nos dice todo embriagante es ilícito y lo que embriaga en gran cantidad también será prohibido en pequeña cantidad. Todo lo que embriaga en gran cantidad será prohibido también en pequeña cantidad. O sea, aunque en ese momento, si usted toma un vaso, medio vaso de cualquier bebida alcohólica, no se embriaga, esa pequeña cantidad también es prohibida porque si sigue tomando, se va a embriagar. En fin, vemos entonces que el Sagrado Corán prohíbe tal o cual bebida, el vino, por ejemplo, no por su nombre, no porque sea de uva, sino porque embriaga, es decir, anula la razón humana. Y una vez que identificamos la causa de la prohibición, vamos y analizamos este nuevo estupefaciente o esta nueva bebida alcohólica o nueva droga, narcótico, que se van creando cada día y nos damos cuenta que tiene el mismo efecto, tal vez, del vino o un efecto mucho mayor, más perjudicial, y entonces nosotros nos vemos obligados por la lógica, por la razón, nos vemos obligados a decir que así como el vino fue prohibido de nombre en el Sagrado Corán, vemos que también se debe prohibir el whisky, también se debe prohibir la cocaína, también se debe prohibir cualquier tipo de sustancia líquida o sólida que embriague, que anule el razonamiento humano de forma temporal, entonces ese es un ejemplo de la aplicación práctica de lo que es el razonamiento analógico o la analogía como una fuente del derecho islámico, esperamos que la respuesta sea satisfactoria para aquellos que buscan conocimiento. Gracias Shey, tenemos una última consulta que viene así, ¿podría darnos un ejemplo de un caso de legislación por analogía? Bien, ya nos anticipamos un poco a la respuesta, el ejemplo clásico que se utiliza es la prohibición de toda bebida alcohólica o droga, estupefaciente, narcótico, nuevo que va surgiendo porque comparte la esencia, comparte el efecto sobre el ser humano que tenían en la antigüedad los vinos y las cervezas. Pero también se puede aplicar a otras cosas, ¿no es cierto? Aquí hay un detalle bien interesante que nosotros debemos analizarlo. Dios está educando a los seres humanos y Dios nos enseña que debemos mirar más allá de lo que está aparente. Por ejemplo, Dios nos dice en el Sagrado Corán que nosotros observemos los barcos que flotan en el mar y nosotros miramos y vemos que el barco está construido de sustancias que tienen un peso que si nosotros ponemos un pedacito pequeño de madera tal vez o de hierro o de la soga la tela que forma las velas por ejemplo se puede hundir en el agua pero la forma en que se ha construido el barco acaba siendo que flote. Entonces Dios nos dice que las cosas pueden mostrar una apariencia pero en realidad pueden tener otra esencia distinta a la aparente. Entonces Dios nos va educando para que nosotros hagamos el análisis racional de los fenómenos de la realidad para que nosotros profundicemos sobre las causas de algo sobre su esencia sobre su origen y no solamente por su apariencia en ese momento. Entonces Dios nos dice una vez que se establece que distintos fenómenos o distintos objetos tienen la misma esencia comparten su característica principal entonces nosotros podemos aplicar el mismo veredicto a todos esos fenómenos. Por ejemplo nosotros vemos que la estafa surge en variadas formas vemos que el asalto o el robo a mano armada surge en variadas formas ¿no es cierto? Vemos que el asesinato el homicidio surge en variadas formas pero cuando nosotros vemos que hay una intencionalidad de sacar provecho por encima de la ley nosotros utilizamos un solo nombre para todas esas acciones o para todos esos fenómenos los llamamos crimen y por lo tanto el veredicto también va a ser uno es decir combatir el crimen aunque en apariencia tengan formas muy distintas ¿no es cierto? la estafa no es igual que el robo el robo no es igual que el hurto y el hurto no es igual que el asesinato por ejemplo y sin embargo todos son forma de crimen y a través del razonamiento analógico nosotros llegamos a la conclusión de que debemos combatir el crimen entonces Dios nos dice que nosotros estudiemos los fenómenos que conforman la realidad que lleguemos a la fuente al origen lleguemos a la esencia de las cosas que descubramos cuáles son las características esenciales de cada fenómeno y que así nosotros vamos a poder juntar lo que es igual y vamos a poder separar lo que es distinto y una descripción bastante bonita de la sharia islámica nos dice que la sharia islámica se encarga de juntar a los que son similares y de separar a los que son distintos entonces el razonamiento analógico es una herramienta jurídica es una forma de pensamiento que nos permite igualar los veredictos de cosas que en apariencia son distintas pero en esencia son iguales y que por lo tanto deben ser tratadas de la misma manera por la ley islámica esperamos que la respuesta haya sido satisfactoria esperamos siempre ser útiles para aquellos que buscan el conocimiento y desean saber más sobre el islám y los esperamos en otro episodio de la voz del islám assalamu alaikum en nombre mío y de todo el equipo de producción que la paz de dios sea con todos ustedes